Creo que este no es el año apropiado para tratar una ley de esa envergadura, de ese nivel. La ley orgánica militar debe obedecer a una política de Estado, en la cual haya acuerdo entre los distintos partidos, como fue la ley marco de defensa que se aprobó por unanimidad hace 9 años en el Parlamento. Nosotros pensamos que en un año electoral, en una votación en la cual haya 50 y pico de votos contra 40 y pico y se apruebe así una ley orgánica de este tipo, no es lo más apropiado. Pero aparte, yendo a la ley en sí, creo que es una ley muy negativa, que pega o afecta negativamente particularmente al personal subalterno, desde el momento de que no permite que el Ejército trabaje, por ejemplo, en la construcción de viviendas, desde el momento en que aísla a la institución militar de la sociedad, por ejemplo, a partir de esta ley no va a ser posible trabajar en el servicio de la comunidad, colaborar con escuelas, colaborar con muchas actividades que participan, en muchas actividades en las cuales hoy participan las Fuerzas Armadas. Creemos que es una ley que a su vez genera problemas en cuanto al ingreso al Ejército por parte del personal subalterno, ahora se le va a exigir tercero de liceo, hasta ahora se exige sexto de escuela, va a quedar afuera de la posibilidad de ingresar al Ejército y por lo tanto tener una forma de desarrollarse en la vida muchísima gente. Creemos que es una ley que está redactada desde el resentimiento, desde el odio a la institución militar por algunos actores que participaron en la redacción. Creemos que se reducen, por ejemplo, puestos en determinada jerarquía sin obedecer a ningún estudio y eso va a llevar en que en algunas centros, digamos, en algunas instituciones como por ejemplo Sanidad Militar, no se pueda poner en los cargos gerenciales a coroneles como se tiene hoy y se va a tener que recurrir seguramente a civiles con el costo adicional que eso significa. Creemos que esto no obedece a ningún estudio sino que más bien es una ley revanchista que lo que busca es afectar negativamente a las Fuerzas Armadas. Eso en cuanto a la ley en sí, pero yo le digo, en cuanto al momento de considerar, me parece que es totalmente fuera de lugar considerarlo en un año electoral donde además está en curso un plebiscito que de aprobarse cambia sustancialmente la organización del Ministerio de Defensa, o sea, le crea una nueva fuerza al Ministerio de Defensa, entonces esta ley va a ser letra muerta enseguida que se apruebe el plebiscito. Yo diría que lo lógico es esperar a que se procese todo esto que está en marcha y el año que viene con una nueva legislatura y de base a un acuerdo entre todos los partidos políticos se haga una ley orgánica que aparte conteste qué Fuerzas Armadas queremos. Usted puede leer esta ley, este proyecto y sigue sin saber qué Fuerzas Armadas queremos.